Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento una base de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 24 de abril del 2018. Mantiene registro civil todos sus servicios para la población mexiquense. Rey de los Países Bajos recibe a presidente Peña Nieto durante su visita oficial a la Haya. Renato Sales confirma la detención de El Koala, presunto asesino del periodista Javier Valdés. Ni Delfina Gómez ni Juan Cepeda conocen el Estado de México, asegura César Camacho Quirós. José Antonio Meade reclama departamentos a AMLO. Él responde, mi modo ternurita, ya no vas a tener departamento. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente, con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estamos en contacto a través de las redes sociales vía Facebook, Twitter e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información local. La Dirección General de Registro Civil del Estado de México brinda todos sus servicios en instalaciones provisionales sobre la Plaza de los Mártires en la capital mexiquense. Esto tras la contingencia que sufrió el edificio que albergara sus oficinas en la Plaza Toluca, 40 de los servidores públicos que laboran en esas oficinas, se encuentran atendiendo ya a las y los mexiquenses en las carpas instaladas en el Zócalo para evitar interrumpir el servicio. Otros 40 servidores públicos están ubicados en las subdirecciones Toluca y Toluca Norte. Esto para apoyar en los servicios que requieren las y los ciudadanos. El Director General del Registro Civil dijo que estarán brindando el servicio en esas instalaciones provisionales hasta que la Dirección General de Protección Civil concluya la revisión del edificio y si es el caso, autorice que el personal regrese a ocuparlo. La prioridad es la seguridad de los servidores públicos y de las personas que acuden a solicitar servicios a sus oficinas. En la Plaza de los Mártires se brindan todos los servicios que habitualmente se atienden en las oficinas de la Dirección General. El presidente Enrique Peña Nieto concluyó su visita al Reino de los Países Bajos que realizó como parte de su gira de trabajo por Europa. En la Haya, Holanda sostuvo un encuentro privado con William Alexander, rey de los Países Bajos, en el que ambos se refirieron al trabajo conjunto de sus gobiernos en los últimos años para fortalecer el diálogo político e identificar nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como manejo de recursos hídricos, cooperación energética, agricultura e infraestructura. Posteriormente se reunió con su homólogo neerlandés, el primer ministro Mark Ruffell, para dialogar sobre el interés compartido en incrementar intercambios comerciales y de inversión. Ambos mandatarios expresaron su satisfacción con respecto a la implementación de las reformas estructurales en México, que ha abierto oportunidad para los empresarios neerlandeses en sectores prioritarios para la inversión, el intercambio de capacidades y el fortalecimiento del comercio bilateral. El presidente ya viaja a Madrid, España. Y Renato Sález Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, confirmó que fue detenido Heriberto N., de 26 años de edad, por presunto coautor material del homicidio del periodista Javier Valdés, ocurrido el 15 de mayo del 2017 en Culiacán, Sinaloa. El mensaje a medios de comunicación esta mañana, el comisionado comentó que las investigaciones apuntan a que el crimen está vinculado al trabajo de Javier Valdés sobre el trasiego de drogas y la criminalidad en la región. Heriberto N., señalado como uno de los coautores materiales de este homicidio, y se le vincula con un grupo delictivo dedicado al trasiego de drogas que opera en la zona. Se presume que el homicidio de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Río 12, se encuentra vinculado con los diversos trabajos de investigación periodística en los que cubría asuntos como narcotráfico y delincuencia organizada. Más información, esta mañana en Toluca, en el Estado de México, en un desayuno con representantes de los medios de comunicación, el candidato a senador de la República por la coalición Todos por México, César Camacho Quirós, aseguró que Andrés Manuel López Obrador está desde hace 18 años en campaña, lo que le da una gran ventaja, afirmando también que Delfina Gómez ni Juan Cepeda conocen el Estado de México, solo conocen Texcoco y Nezahualcóyot, invitando a la ciudadanía a evaluar el desempeño de los legisladores, tanto federal como local, y con ello juzgar su actuar. También subrayó que el reto que se enfrenta hoy en día es el tema de la seguridad, no solo en el Estado de México, sino en todo el país. Momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. En TVMEX tenemos tres años emocionándote. Ya estamos en México 2018 elecciones, vamos con las actividades de los candidatos. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México del Frente, se dijo dispuesto a debatir cara a cara con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, para que la ciudadanía pueda distinguir entre el proyecto de un país que impulsa cada uno. En rueda de prensa matutina para hablar sobre el tema Paz para el País, destacó que el debate permitiría dejar claro qué es lo que representa cada una de las candidaturas y de esa manera la ciudadanía podría tomar una mejor decisión informada el primero de julio. Y el candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, rechazó que su propuesta de mocharle la mano a los servidores públicos corruptos sea una ocurrencia, sino que es una iniciativa bien pensada y analizada que ha tenido buenos resultados en países como Singapur. En conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, Calderón reconoció que puede ser una sanción difícil y dura, pero lo que se busca es dar miedo y temor al funcionario público que le roba a los mexicanos. Y la polémica continúa. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Amit Curibreña, se declaró listo para recibir la donación de los dos departamentos a nombre de Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que el tabasqueño durante el debate presidencial organizado por el INE negara la posesión de dichos inmuebles y asegurara a Amit que de comprobarse su propiedad se lo regalaría. Y al concluir una actividad en Valle de Chalco en el Estado de México, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que esos departamentos en realidad son uno en donde vivió con su primera esposa ya fallecida en la zona de Copilco y por los cuales en juicio testamentario quedaron en manos de sus hijos. Ni modo ternurita, ni modo ternurita, ya no vas a tener departamento, respondió Andrés Manuel López Obrador a José Antonio Amit, quien reclamó las propiedades ofrecidas por el tabasqueño si demostraba que le pertenecían para según al entregarlas a damnificados por el sismo del 19 de septiembre. Y la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, se solidarizó con los padres y amigos de los estudiantes de cine que fueron asesinados en Jalisco. A través de su cuenta en la red social de Twitter, la ex primera dama dijo que no se puede hablar de un futuro para nuestro país si no se puede garantizar seguridad para los jóvenes. Es México 2018, elecciones. Estamos llegando al final de este espacio de noticias, comente, comparte, reaccione en mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV, vía Twitter, Instagram, Facebook, carlosgómez camacho, nuestro portero en internet, tvmex.tv. Continúe con la programación de TVMEX, hasta mañana.